En el marco del Día Internacional del Sordo, la Academia Militarizada de Ignacio Zaragoza, en coordinación con Casa del Sordo AC y la revista Empoderamia, reconocieron a personas con esta discapacidad auditiva que han destacado en el ámbito deportivo y académico. Al respecto, el doctor Daniel Guzmán López, director general de la Academia, destacó el fortalecimiento de los derechos para las personas con esta condición. Es importante destacar que la Fundación Casa del Sordo ha contribuido denodadamente a fortalecer la defensa de los derechos para las personas con esta discapacidad. Esta fundación enuncia claramente los derechos humanos para todas las personas con deficiencias auditivas. En igualdad de condiciones con otras personas y sin discriminación alguna. Durante este evento, se entregaron certificados de primaria y secundaria como muestra de orgullo y motivación para continuar con su formación académica. Además, se hizo una mención especial para el atleta Ana María Coca por las medallas que ha obtenido en competencias nacionales para sordos. Yo cuando comencé a participar sentía muchísimos nervios y empecé a ganar muchas medallas de oro. Me mostraban como el orgullo de Puebla. Yo comencé hace más o menos tres años a competir en atletismo, en competencias de la caminata del bebé también, con otros niños oyentes. Fueron muchos años de participación de atletismo y comencé a ganar muchas medallas. Mi sueño en un futuro es también poder ir a Centroamérica a participar, encontrar en diferentes países con competidores de atletismo y ganar, ganar diferentes medallas. En tanto, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Mariana Díaz Jiménez, señaló que la intención del evento fue celebrar de manera diferente. Creo que lo logramos, creo que fue y es un día diferente para ustedes. Nos hermanamos en la causa, la asociación que represento con la de ustedes. Espero que no sea ni la primera ni la última oportunidad que nos dan de compartir el pan y la sal. Como muestra de agradecimiento, integrantes de la Asociación Civil interpretaron a señas una canción para todos los asistentes, entre los que destacaron el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Trabajo del municipio, José Luis González Acosta, y la representante de Casa del Sordo, Ana Isabel Puente Romero. Cabe señalar que a raíz de esta fecha surgió la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México, por decreto del presidente Benito Juárez, en 1867. En el país nacen alrededor de 6.000 niños con alteraciones auditivas de diferentes grados, ya sea de manera total o parcial, de los cuales 50% de las causas no pueden ser definidas, 25% está relacionado con factores genéticos y el resto a factores de riesgo no genéticos. Gisela Tellez Guevara, Tribuna Noticias.